¡Qué bonito es Pénjamo! El tercer recinto religioso que se construyó en Pénjamo fue precisamente la capilla dedicada a Nuestra Señora de la Cueva Santa. Aquí está a mis espaldas, amigas, amigos. Fue construida en el año de 1846. Se trata de una construcción chica con explanada al frente. En el año de 1929, por órdenes del presidente municipal Javier Méndez López, en la parte suroeste de la capilla, ustedes lo pueden apreciar, es construida una fuente de azulejos, misma que fue diseñada por el arquitecto Vicente Echeverría del Prado y realizada, ejecutada por el maestro Justino Lleras. Cada 8 de septiembre, amigas, amigos, se festeja en esta capilla a la evocación de la Virgen de la Luz. Monumentos históricos, monumentos que hoy recordamos y visitamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!